El gobierno federal y Pemex niegan que exista desabasto de gasolina, sin embargo, este problema ya se extendió a la Ciudad de México. Gasolineras cerradas y compras de pánico son el panorama que impera en varios estados del país. Este es nuestro tema del día. El desabasto de combustibles llegó a la Ciudad de México. Las compras de pánico generaron filas de más de 400 metros en gasolineras. Los tiempos de espera por obtener gasolina oscilaban entre 45 minutos y una hora. Las gasolineras empezaron a racionar la gasolina y algunas dejaron de vender en garrafones. A lo largo de la ciudad, la noche de este martes se reportaban 24 de 400 gasolineras cerradas. Mientras tanto sigue el desabasto en Guanajuato, Michoacán y Jalisco. El gobierno federal señaló que el fin de semana podría estar solucionado el problema, que derivó del cambio de logística en la distribución de Pemex al pasar de ductos a pipas para evitar el robo de gasolina.